A mí el tren me pasó con 22 años cuando la gente piensa que para ser un deportista de élite tienes que estar desde los dos o tres años entrenando cinco días a la semana. Pues yo empecé con 18 años a hacer atletismo y hasta los 22 no hice mi primera competición internacional. Y bueno, tengo nueve medallas en campeonatos de Europa, he sido cuarto del mundo varias veces, he sido doble finalista olímpico, pero bueno, que creo que tampoco está mal para haber empezado tan tarde.